Después de 23 años, por fin se presentó el nuevo modelo de trolebus que circulará por las rutas 400 y 500. A partir de este sábado, los 29 trolebuses que circulaban en el Par Vial Hidalgo República e Industria Juárez saldrán de circulación para dar paso a un nuevo trolebus y 19 autobuses nuevos tipo diésel que se incorporarán en forma temporal a las dos únicas rutas de trolebuces. El director del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana Sistecosome, Javier Contreras, dijo que se trata de un día histórico, ya que desde 1991 no se adquirían trolebuses nuevos. Están viendo el trolebus nuevo, un trolebus impactante y aparte una serie de camiones diésel que van a entrar a dar el servicio justamente a la ruta 400 y a la ruta 500, rutas muy importantes para los ciudadanos de la zona metropolitana. El secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, dio a conocer que en un plazo de seis meses estarán circulando 25 nuevos trolebuses con una inversión superior a 150 millones de pesos. Salen hoy 29 trolebuses y entran 20 camiones nuevos a estas pruebas. Son camiones Liner 12 en su gran parte y van a dar el servicio que venían dando estas dos rutas y es la etapa de transición de acuerdo al protocolo y ya para poder en el segundo semestre detener este tipo de transportes de trolebuses, tal y como se comprometió el gobernador Aristóteles Sandoval. Los trolebuses viejos, algunos con 40 años de antigüedad, serán convertidos en chatarra. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!